Bueno, hoy estamos de 8, 9, 10, hoy 12 de septiembre del 2013, estamos aquí en la Escuela Garbira, en lo que compró supuestamente según la vocera del Consejo Comunal que estuve allá, lo compró el FIDE. No sé si hay gente aquí, se ve la infraestructura un pelo deteriorada de la casa, de todas maneras, bueno, voy a tratar de entrar a ver si hay alguien. Bueno, esta es la escuela, no, no hay nadie hoy, quería hablar para ver cómo, bueno, aquí se ve algo del zócalo, cómo está, una casa vieja. Bueno, aquí se ve la inscripción de los estudiantes, bueno, aquí podemos ver el techo, bueno, aquí se ve que hay filtración, no puedo ver más nada. Carrera 23. Carrera 23. Carrera 23.